En las excavaciones arqueológicas y por cuestiones climáticas para México, el número de esos mismos objetos arqueológicos no orgánicos que se logra recuperar es bastante alto, extraordinariamente superior a los que son de naturaleza orgánica, existiendo pocas evidencias del uso de fibras sextiles. Entonces, cuando encontramos fibras sextiles en una excavación arqueológica o textiles en una excavación arqueológica, solamente encontramos las clásicas como el algodón, las palmas de yuca, el isle o el agave y a diferencia de otros países en que hay evidencias de hasta 750 plantas que son susceptibles de aprovecharse para aislarse y producir textiles, en México esto no sucede. Ocasionalmente, los estudios publicados hacen referencia a las fibras de tallo o de liber, la presencia de lienzos obtenidos de corteza interna, de fibras liberianas, de moráceas como es el amate, tanto en cuevas del estado de Morelos como en los textiles que aquí se presentan, nos llevan a la conclusión de que los amates también se utilizaron ampliamente en la elaboración de textiles. Recientemente estudiamos, tuvimos la oportunidad de estudiar un codice de origen maya para hacer una autenticación y nos encontramos con que teníamos la posibilidad de obtener fibras susceptibles de ser hiladas de la corteza interna, de la cual se extrae de manera perimetral del árbol y no sufren ningún proceso más que de pegado. Esto es lo que comúnmente se nombra papel amate, aunque hay ciertas diferencias con el papel actual y el que se usaba en la época prehispánica. A partir de este hallazgo, en cierta forma, nos dimos a la tarea de buscar toda una serie de fibras que nos pudiesen dar la posibilidad de ser hiladas. Salimos un poco de las fibras comunes, no como les decía hace un momento, las de yuca, las de algodón o las de agave. Durante el desarrollo de la investigación para autentificar este codice del cual se hablaba, el Códice Grolier, ahora llamado Códice Maya de México y que acaba de salir recientemente una publicación, nos dimos a la tarea de buscar toda una serie de información y identificamos bibliográficamente una gran cantidad de plantas de las cuales es posible obtener fibras capaces de ser hiladas y aumentando en cierta forma el número de las que comúnmente se utilizan ahora. Son ocho familias botánicas las que se están estudiando, esperemos tener más éxito en esta búsqueda que tenemos. Si nosotros consideramos las características de las fibras liberianas y su disposición en la corteza interna, podemos inferir que muchas de estas especies que están mencionadas en la tabla, también pudieron haber sido utilizadas para la obtención de fibras textiles. Trabajamos con arqueólogos, fundamentalmente en excavaciones arqueológicas y recientemente nos llegó un material, no recientemente, ya tiene un buen tiempo, pero de todos modos nos llegó un material de la zona norte del estado de Guerrero y en este sitio, como resultado del paisaje cárstico, se presentan una gran cantidad de cuevas secas con condiciones microambientales estables de temperatura, de humedad, iluminación y un pH del suelo evidentemente alcalino. Estas condiciones permiten que materiales arqueológicos de origen orgánico, como los textiles, logren establecer un equilibrio con el entorno y puedan conservarse a través del tiempo. Tal es el caso de los objetos de origen vegetal motivo de este trabajo, los cuales forman parte de un lote importante de elementos arqueológicos provenientes de saqueo, por desgracia, donado al centro de Ina Guerrero por el señor José Salgado Nava, que lo obtuvo entre los años de 1990 a 1999 en cuevas localizadas en la región de Telolópan, Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero. Se trata de un conjunto de objetos varios, dentro de los cuales encontramos 150 piezas textiles con una temporalidad del posclásico medio altar tío, esto es, entre el año 1200 al 1520 después de Cristo. Pese a que los materiales no están contextualizados como arqueobotánicos que somos, consideramos que per se todo objeto arqueológico orgánico, al ser parte de nuestro patrimonio cultural, es valioso y debe ser apreciado. Su estima debe centrarse en el aporte de información que ofrecen sobre el conocimiento y el manejo de las materias primas empleadas en su manufactura y en las técnicas de elaboración de los mismos. Tomando en cuenta esta premisa, decidimos analizarlos, estableciendo como objetivo la identificación de la materia prima vegetal con la que fueron elaborados, así como las técnicas de manufactura empleadas por los artesanos. Una vez que la donación, en el estado que la ven en la fotografía, fue recibida en el centro de INA Guerrero, en Chilpancingo, se hizo un diagnóstico del estado físico de los materiales encontrándose que debido a que habían sido almacenados en condiciones no adecuadas por el coleccionista, todos ellos presentaban un mal estado de conservación y en algunos casos, el deterioro amenazaba seriamente su integridad. Como parte del protocolo de conservación, se aplicó el principio de mínima intervención. Solo se aspiraron, se lavaron con agua videstilada y se estabilizaron para manejarlos con seguridad. Durante la etapa de lavado, se observó que algunos de los textiles con aparente aspecto de algodón o de Ixtle, presentaban una flexibilidad muy diferente a la que comúnmente tienen esas fibras. Por otro lado, sus hilos se distorcían con facilidad y mostraban una estructura plana. El análisis de ellos nos indicó que la materia prima no procedía de semillas ni de hojas, sino de tallos, situación que nos llevó a ponerles una particular atención. Además de determinar la materia prima, también se registraron las siguientes características de los materiales. Tamaño, tipo de ligamento, torsión de las fibras, número de hilos, tanto en trama como urdimbre, además de otros rasgos entre los que se puede incluir ornamentación y color, entre otros. De manera frecuente, encontramos textiles constituidos por trozos de diferentes lienzos, elaborados con técnicas de manufactura y materia prima distinta. Las piezas están unidas por consultas burdas y amplias, sin un patrón fijo, dando la impresión de que con ellas se pretendía amoldar la tela a un sustentáculo voluminoso e irregular, posiblemente cadáveres. Y la presunción de que se trata de sudarios se refuerza por la presencia de manchas y de coloraciones que pudieron ser originadas por fluidos orgánicos corporales. Si ustedes notan, en el detalle que ponemos en la fotografía, se ven lo que se llama puntadas a caballo, todas pasadas, verdad, sin ningún orden. También existen elementos votivos, como el que se aprecia en esta diapositiva, en el que se ve una especie de escalera de los tejidos, es un textil muy pequeño, mide 20 por 12 aproximadamente y vean la finura con la que está hecho. Lo cual también nos lleva a pensar que estos son elementos votivos depositados posiblemente en algún enterramiento. La colección que estudiamos incluye un importante número de chicolis. Los chicolis en época prehispánica eran capas sin mangas. encontramos grandes y pequeños, votivos los primeros, posiblemente usables en la vida cotidiana los segundos y ya estaban estos citados en una región del estado de Guerrero, en la zona de la montaña, lo cual nos permite tener más material para su estudio. Dentro del análisis de las características tecnológicas de los textiles, bueno, pues como se menciona dentro de la plática, teníamos que estudiar la materia prima para en algunos momentos si los restauradores tenían que tratar esos materiales, supieran con lo que estaban trabajando y evitar posibles accidentes. Tienen una microfotografía de una fibra, es una fibra de una gramínea, de un grupo de las poase, donde está el maíz y las el objeto que está circundado es un fitolito, este fitolito son células de sílice, entre otros sistemas reales que producen las plantas y que en algún momento permiten hacer un diagnóstico de las mismas. agregamos a estos dos ejemplos que les he dado otros elementos miniatura elaborados con fibras de liber y con técnicas complejas o la presencia de textiles con restos de matita, óxido de hierro, muy utilizado en época prehispánica. Particularmente de interés resultó el análisis de una bolsa de aproximadamente 30 centímetros de largo por 15 de ancho elaborada con fibras de maguey e intentando determinar lo que el dueño pudo haber transportado a ella y animados por la curiosidad científica hicimos el análisis microscópico de la tierra que logró despenderse de su interior. El hallazgo de granos de polen de maguey puede indicar que en algún momento se transportaron flores de agave y también se encontraron gránulos de almidón de frijol y de maíz así como cutículas foliares los fitolitos de los cuales ya les he hablado y tricomas en forma de espinas que son producidas en las hojas del maíz. Este contenido nos permite establecer que el propietario del saco también transportó en él semillas de maíz y de frijol y que tal vez esta bolsa de uso cotidiano le fue depositada como ofrenda durante su entierro. Otro elemento digno de mención es un pequeño atado redondeado de aproximadamente siete centímetros de diámetro y amarrado con un cordel delgado de maguey. El objeto está conformado por un textil también de agave que en su interior contenía siete pequeños fragmentos de un mineral identificado por una compañera a la maestra Alba Barrios de Laboratorio de Geología de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico de Lina como hematita. Por la importancia ritual que el óxido de hierro ha tenido para todas las culturas del mundo asumimos que el atado debió tener un significado ritual sumamente importante. La colección también incluye bandas o tiras mecapales cordeles petates y guaraches elaborados en diferentes materias primas así como utensilios empleados en la elaboración de textiles como son machetes enjullos y además otros materiales que pueden proporcionar fibras para la elaboración de cordelería y textiles. No descartamos que los artesanos textileros hayan sido enterrados con sus instrumentos de trabajo. Para proceder a la identificación de los materiales diferentes al algodón o a las hojas de palma o de agave cuyas fibras pues ya conocemos bien consultamos material de referencia actual de las familias Malvase Morase Tiliase Urticase Ulmase y Poase Taxa que tiene las características de poseer fibras de liber largas dando filamentos que pueden ser capaces de ser hilados algunos de ellos además tan resistentes que pueden usarse como cordeles para la construcción recuérdese el caso de este puente peruano que se hace con una gramínea y que se es un ritual que se hace en los Andes y además hay muchas otras plantas que se utilizan para el atado de los postes y de los travesaños en las construcciones rurales por vistosidad y excelente estado de conservación sobresalen esos objetos de los cuales ya les he hablado una tira larga o banda una tira o banda perdón de 1.40 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho elaborada con técnica de tapicería e hilos entorchados y con colores muy vistosos como naranja morado café y blanco que por sí sola merece un escrito especial y estamos trabajando en ella conviene resaltar que en esta pieza se detectaron pelos de conejo fibra animal también mencionada en varios escritos especializados sin que hasta antes de este hallazgo se hubiese demostrado de manera afiacente la presencia en textiles arqueológicos como ejemplos de los objetos de la colección y de las materias primas utilizadas por los artesanos prehispánicos del estado de Guerrero les mostraremos una serie de fotografías de los textiles sobresalientes inicialmente un brocado en algodón la forma en que llegó al laboratorio como logramos recuperar más o menos su forma un poco destruida y la vistosidad de la técnica empleada está elaborada en algodón los algodones son muy vistosos con esas torsiones características lo cual es muy fácil en algún momento de identificar o bien un sudario de palma o ixtle de palma extle perdón con una microfotografía en el que se ven las diferencias que existen en los componentes de la materia prima características microscópicas que en algún momento les permiten hacer una identificación un lienzo en tafetán con bordado elaborado con las fibras de amates ya mencionadas inicialmente tienen unas estructuras muy particulares son cristales muy característicos y que también permiten ahora un poco ya con la práctica establecer su identificación de las hojas envolventes de la palma que se utilizan para los suaderos o los para proteger a las bestias de carga de la silla logramos identificar las fibras para la elaboración de un chicoli estas capas de las que ya les hablaba que en época prehispánica la realeza los usaba de algodón y los del pueblo los usaban de otras fibras nótese en la figura del ángulo inferior izquierdo derecho perdón en la pantalla no se ve allá las borlas que adornaban estos vestimenta a uso cotidiano en la siguiente se muestra en la figura del centro en la parte superior como estaba deteriorado el material con los consiguientes problemas en algunos momentos para su identificación pero sin embargo las características de las fibras esas células muy puntiagudas nos permiten establecer una identificación precisa se trata de una fibra de maguey o agave es curioso bueno encontrar no solamente los textiles sino otros materiales en este caso tenemos tecomates reparados con hilos de algodón con se nota la mano de por lo menos tres artesanos por los diferentes tipos de costura y como en algún momento recuperaban sus objetos de uso cotidiano nos sorprendió encontrar dentro de todos estos materiales metidos en cajas de cartón cajas de huevo o en sacos de azúcar estos materiales arqueológicos y nos encontramos cuscutas tlaxcali o tripa de judas en perfecto estado de conservación como ustedes saben esta planta se utiliza para la obtención de un colorante de color amarillo y que se usa mucho en la actualidad bien ya para terminar el análisis realizado indica que cerca del 60% de los materiales estudiados están elaborados con fibras de algodón 15% con fibras de agave 15% con fibras de corteza interna y el 10% restante con otros tipos de fibras obtenidos de palmas y desacates o pastos por por lo que respecta a la técnica de manufactura el tipo de ligamento corresponde a más del 50% de tafetán cerca del 20% del lazado sobre todo para los chicolis 20% de taletón y el 10% restante con variaciones así como brocados y bordados además de lo diverso de las técnicas de elaboración se destaca su uso principalmente como bultos mortuarios ofrendas e instrumentos de la vida cotidiana la identificación de varias técnicas de tejido así como el uso de distintos colores y fibras en la manufactura de los textiles estudiados nos permite conocer a profundidad la especialización que tuvieron los artesanos de la zona norte del estado de guerrero y a su vez nos permite compararlos con textiles arqueológicos de otras localidades muchas gracias